Rusia y Estados Unidos acercan posiciones de cara a la Cumbre de Paz de Ginebra, que estará consagrada a la búsqueda de una salida política al conflicto en Siria. Tras reunirse en París, los jefes de las diplomacias de ambos países han pedido a gobierno y rebeldes sirios un gesto antes del inicio de las conversaciones el 2 de febrero. Hemos hablado sobre la posibilidad de un alto el fuego, decía el secretario de Estado norteamericano John Kerry. Tal vez un alto el fuego parcial en Alepo. Los dos hemos acordado intentar conseguirlo. La oposición ya ha anunciado que si el régimen de Assad está dispuesto a declararlo, ella también estará a la altura. John Kerry y Sergey Lavrov también han hablado de la creación de un corredor humanitario. Según el ministro ruso de Exteriores, Damasco está por la labor. Estamos trabajando para ampliar el acceso humanitario a las áreas que actualmente están bloqueadas tanto por el gobierno como por la oposición. Y en este asunto existe un entendimiento mutuo con nuestros colegas estadounidenses con el fin de actuar en paralelo. El gobierno ya ha anunciado su disposición a dejar pasar convoyes humanitarios. En los preparativos de una cumbre que pretende acabar con una guerra civil que ya ha dejado más de 110.000 muertos, también se discute sobre un intercambio de prisioneros y de la posible participación de Irán en las conversaciones.